Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con José Carlos María Ategui. Él es uno de los jurados en Lima para Desarrollo América Latina. Y además es uno de los fundadores de Escuelab y fundador de ATA también, alta tecnología andina que viene trabajando en el Perú hace más de 15 años en lo que es tecnología y cultura y arte y tecnología también. Entonces, bueno, queremos preguntarle a José Carlos, ¿qué nos puede contar sobre el Open Data en Perú y las posibilidades de todo ese tipo de esfuerzos? ¿Qué tal, José Carlos? Hola, ¿cómo estás? Yo creo que lo que pasa con el Open Data en Perú es que tiene un gran potencial, ¿no? O sea, es de alguna manera evidenciar lo que está tratando de hacer el gobierno o lo que dice el gobierno que quiere hacer, o lo que dicen los gobiernos peruanos que quieren hacer hace 10 o 15 años, que es la transparencia, ¿no? La transparencia de la información. Y la transparencia sabemos que no se logra poniendo un montón de files en Excel o PDFs que nadie puede entender ni abrir, sino en dar los datos de la mejor forma posible, con la mejor, digamos, de la mejor forma estandarizada posible técnicamente, técnicamente el día de hoy en día más eso es factible, para que no solamente se pongan a disposición estos sets de data, sino que la gente tenga la posibilidad de usar esos sets de data. Entonces yo creo que justamente el potencial todavía está en que primero el Estado entienda la importancia de tener datos estandarizados, creo que hay un aspecto técnico allí importante dentro del proceso de transparencia, y el otro aspecto obviamente está en que el Estado propicie que la gente utilice esos datos para desarrollos mucho más cercanos al ciudadano, es decir, no de la forma en que quizás las organizaciones públicas piensan que los datos deben ser mostrados, sino como la sociedad quiere entender los datos, o busca entender los datos, ¿no? Entonces ahí hay un gran potencial, ¿no? Eso creo, lo interesante de eso es que eso va, si se hace bien, eso va a generar un cambio que va nuevamente hacia las organizaciones, es decir, que va hacia el Estado, donde el Estado si es consciente de cómo la gente quiere entender la información, va a tratar de generar cambios organizacionales, o cambios en la forma de conducir las organizaciones públicas. Al menos se va a ver presionado, que es importante, es importante que escuche la voz de la sociedad civil. Perfecto, y tú sabes, Juan Camilo nos comentaba, ¿no? Que en estos tiempos toda la información importante, relevante, se pasea en memorias USB de los consultores que hacen estudios, ¿no? Entonces, realmente sí es muy importante generar la cultura de la apertura de datos, ¿no? Tanto del Estado como incluso de investigaciones que podrían hacer diferentes instituciones, ¿no? Bien, ¿y cómo ves tú el tema de la oportunidad para los ciudadanos de encontrar esos espacios de encuentro? Yo creo que lo primero que hay que hacer es desarrollar un equipo de desarrolladores, o haga la redundancia de gente comprometida, tanto de desarrolladores, de gente vinculada a software, como también de gente quizás en algunos campos de la sociedad civil, que realmente, donde realmente se genera una discusión sobre qué temas son los que hay que abordar y cómo esos temas se pueden abordar a nivel también de cómo esa información se puede representar. Luego de poder entender que la información está disponible, el otro aspecto importante no es solamente, digamos, mezclarla y encontrar una forma de, digamos, de descubrir algo a partir de la interoperabilidad de esos datos, sino el otro aspecto que ya se vuelve un reto a veces mayor es la forma de hacer eso, de llevar eso al público, es decir, cómo lo muestras a nivel de visualización de datos, dónde lo muestras, en la web, en algunos billboards enormes, o sea, son aspectos que hasta ahora no nos hemos puesto a pensar, estamos en una etapa súper preliminar, digamos, ¿no? Pero yo creo que el aspecto para acercar esos datos a la sociedad tiene que haber un cuidado enorme en la visualización de los datos. Se ha hablado en Chile, ¿no? A través del streaming de este evento, ¿no? Hemos escuchado que Open Data en el mundo está generando un gran mercado, ¿no? Que hay por lo menos 5.000 personas, mencionaron, no recuerdo bien exactamente en qué ámbito, pero 5.000 personas con nuevos trabajos en Open Data, ¿no? Claro, no, eso es, pero bueno, eso no es algo que debe llamar la atención. Lo que está pasando el día de hoy, y no lo estamos, algunas organizaciones no lo quieren ver, pero se están generando nuevas formas de trabajo que se requieren para manejar datos, ¿no? El Open Data de por sí es parte de un fenómeno mucho más amplio, que es el Big Data, es decir, la explosión de datos, la posibilidad de recurrir a este enjambre de datos que existen en el mundo digital. Y la solución al Big Data es gente que ordena esa información, ¿no? Especialistas en metadata, especialistas en taxonomías, especialistas en análisis avanzado de información, tanto numérica como de datos cualitativos. Entonces, ya estamos hablando de otras, de otras expertices que de por sí, quizás hay muy pocas universidades que lo están enseñando con la urgencia que se van a requerir en los próximos 25 años, pero de todas maneras es, digamos, es absolutamente necesario y es parte de esta evolución con la que estamos viviendo, donde realmente estamos siendo, estamos inmersos en esta variedad de datos y donde necesitamos definitivamente incorporar este tipo de prácticas y de prácticas de trabajo. Super. Bueno, un montón de gracias José Carlos por esa entrevista y pronto vamos a estar escuchando ya las presentaciones de los participantes. Estupendo. Bien, gracias.